Bronco, ¿no? Esta mascotita, que usted lo ve a continuación, se perdió el 10 de agosto en la zona Alto Tejar, a la altura del puente Topater. Bronco, un fiel amigo de Cuatro Patitas, pues hoy se encuentra extraviado. Y sí, ahí lo vemos a Bronco, de color café, con esas orejitas caíditas. Y bueno, lastimosamente estamos muy preocupados por él, porque no sabemos dónde está, quizás pasando frío, pasando hambre, que seguramente, o quizás tal vez, Andrea, haya una persona de buen corazón que lo tiene en su casa. Le está dando ese cobijo que sí necesita. Ayudemos, por favor, a estos peluditos. El número de referencia, 72-56-5138.